Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Yo voy a tratar de omitir el parcialito entre hoy y mañana para que él le pueda subir las notas. Como hay una pregunta que la tengo que leer, entonces va a demorar un poquito para ver la nota. Y la clase que viene vamos a hablar un poquito del parcial, no ahora. Bueno, la clase de hoy vamos a hablar, la semana anterior hablamos de la relación que hay entre el microorganismo y el huésped. Hoy vamos a hablar de cuando no alza la inmunidad y igualmente produce la enfermedad infecciosa, cuando tenemos que dar antimicrobianos y ver cuál es la relación de los antimicrobianos o del microorganismo, que vendría desde el objetivo y o del huésped. Realmente, hoy día el tema de antimicrobianos es sumamente importante. Ustedes van a tener, a continuación de la materia, farmacología. Y ahí van a ver más, sobre todo, más sobre antibióticos, sobre otras drogas, pero es muy importante unir las dos materias. Se piensa, se pensaba, mejor dicho esto, yo lo traje de un congreso en el 2019, antes de la pandemia, se pensaba en el 2050, iba a haber una muerte por enfermedad bacteriana a las tres segundos que iba a morir una persona por una infección bacteriana. Lamentablemente, ya la gente está más en el tema, ya nos dio charlas donde dice, y yo lo puedo ver todos los días en mi trabajo, de que la pandemia llevó a que haya muchas más resistencias a los antimicrobianos. Y hay muchas personas que están enfermando gravemente, y a mí me pasa todos los días, que no hay ni un antibiótico que pueda luchar contra estas superbacterias. Se piensa que en el año 2020 es como si hubiera sido nueve años más de los normales. O sea que a esto, así ya les podemos estar agregando de ir en el 2040, va a haber una muerte por infección bacteriana a las tres segundos. Pero vamos a empezar a hablar de los antibióticos desde el comienzo. Y vamos a irnos al año 1854, donde un gran investigador, Paulo, Paul, Paul, Erwin, Erwin, él, ese investigador, se planteó, se planteó algo. En esta época había mucha gente que moría de sífilis, porque había muchas enfermedades venéreas, había mucho mal comportamiento de la gente, y se veía que la gente tenía una enfermedad, una enfermedad de transmisión sexual, estaba en el fiebre, morían, y entonces no sabían herarles. Y a uno le daban un remedio muy viejo para matar el treponema palibum, que la bacteria que produce la sífilis, y el talbaratán. Y el talbaratán. Era un medicamento, le daban, le llamaba talbaratán, era un derivado del arsénico, es muy tóxico el arsénico. O, mataban a la bacteria, pero muchas veces mataban al individuo. Sí, viendo el power está, yo me pico después de la clase, me pico a ver si está. Y no lo pongo. Bueno, el asunto es que este arsénico que le daban para matar a la, a esta bacteria, muchas veces daba la muerte de la persona. Y todo decía, bueno, y se ponía mal, lleva una vida tan desplorida, y bueno, está bien que se muera, ¿no? Pero este hombre dijo, no, habría encontrar una bala mágica. ¿Qué quiere decir una bala mágica? ¿Eh? Algo niega al organismo, pero emate solamente la bacteria y no emate al individuo. ¿Eh? Entonces, de ahí, ustedes saben, ya vamos a ver en otra unidad, pero Fleming, en el año mil nueve veintiocho, Fleming, él fue, él unió el antibiótico de la penicilina, en realidad, como ustedes ya vieron algo en el trabajo práctico, él tenía una una placa de un tivo honestáfilo, y la dejó abandonada, en otra, que no era Lemmy muy ordenado, y dejó por ahí esta placa mucho tiempo sobre la metada, y de pronto, él vio donde estaban las colonias de esta bacteria del estáfilo, pero había llenado de hongos, hongos, un lácteo de penicilium, de un hongo, hongos, ahí, en este lugar, no creía la bacteria, entonces, él dijo, guau, este hongo destruye la bacteria, entonces, dijo, es lo que pasa, uno puede ver un ser vivo y mata a otro ser vivo, entonces, tomó este hongo y lo purificó para que sirva de, para matar las bacterias, entonces, la palabra antibiótico, la ven ustedes arriba, sería una droga, una droga, una extraída de un ser vivo, de una sustancia orgánica viva, que puede actuar matando a la bacteria, como este, también existe, y miren abajo, la última, la última palabra, síntesis química, la tíntesis química, es a ella, cuando la droga se trae por, bueno, perdón, se llama imioterapia, cuando la droga se trae por tíntesis química, cuando uno la trae en el laboratorio, ya sea por método de destilación, y hace una tíntesis química, bueno, traemos lo que se llama imioterapia, pero se vio que lo mejor de todo sería ominar las dos cosas, pensar en una droga de origen orgánico, pero que no sea tan tóxica, y por síntesis química, la temo como menos tóxica. Profe, disculpe, se me cortó cuando usted estaba explicando lo de síntesis química, no sé si podría repetirlo, disculpe. Perfecto, porque igual yo me hice un aquí, solía, así que me gustaría repetirlo, o sea, antibiótico, se logra cuando la droga se extrae de una sustancia orgánica viva. Quimioterapia es cuando lo obtenemos a través de una tinta química, esto en un laboratorio también, ¿de acuerdo? saludos, pero lo mejor sería tener algo que tiene que extrae de sustancias orgánicas, pero te purifica, purifica por íntesis química, esto te hace como menos tóxico, y se llama imio tímica antibiótica, imio antibiótica, pero normalmente usted nadie va al médico y el médico le dice voy a dar un imio antibiótico, no, ¿por qué? porque está permitido en el vocabulario médico llamar a todos, sea por íntesis química, sea el que viene de las dos, o sea solamente la droga extraída de sustancia orgánica, a todos está permitido llamar antibiótica, o también a gente antimicrobiano, estas son las palabras que más se gusta para todos. Ahora este antibiótico, ahora más yo voy a decir antibiótico para todos, ya vamos a dividir lo mejor, el objetivo de un antibiótico para que un antibiótico sea bueno, es muy importante, sea muy específico para la bacteria que queremos destruir, tenga una elevada potencia biológica, y tenga baja toxicidad, estas vendrían a ser las tres características siempre importantes cuando pensamos en un antibiótico, tengo que decir, para qué lo quiero, es gran negativo, es gran positivo, es lo que hace que yo pueda destruir a la bacteria, tiene potencia, lo tengo que dar a la cuanto, elevada potencia biológica, pero el tar siempre es la droga con toxica, que no pase como en la antigüedad, que terminaba muriendo la bacteria, pero el individuo también. Ahora vamos a hablar un poquito de la clasificación de los antibióticos, y tenemos de acuerdo al origen, y entonces cuando hablamos de acuerdo al origen, un ojito ya dijimos, tenemos aquellos que son totalmente naturales, como el ejemplo de la penicilina, a partir de un hongo, hay otros antibióticos, esta sustancia orgánica trae de plantas, trae de plantas, de levadura, levadura, y del suelo, de diferentes lugares orgánicos, pueden traer los antibióticos de origen natural. en este momento yo le empiezo a dar algunos nombres de antibióticos, pero es algo que para ustedes va a ser el pan de todos los días, los nombres de los antibióticos los van a terminar sabiendo contra de memoria, pero bueno, uno de los ejemplos son los aminoglucótidos, yo en esta unidad le voy a hablar muy pocos nombres, pero ya algunos como para que le vayan estando a familiarizar. También hay de origen sintético, ya hablamos, que son sintéticas, donde están las famosas inolónicas, inolonas, y después los semisintéticos como los metalactálicos. De los nombres ya lo vamos a ir hablando, no se preocupen. También podemos ratificar de acuerdo al espectro de acción. O sea, puede ser la de amplio espectro de espectro intermedio o de orto espectro. Algunos de los alumnos anima es lo que piensan cuando decimos que un antibiótico es de amplio espectro. A ver, sobre todo tipo de bacterias en gran positivo o gran negativo. Bueno, de amplio espectro es como dice la compañera, actúa tanto en gran negativo como en gran positivo. De espectro intermedio eran aquellos que actúan solo en gran negativo y no en gran positivo o solo en gran positivo y no en gran negativo. ¿De acuerdo? Y de orto espectro vamos a ver que hay antibióticos que actúan sobre una bacteria o sobre algunas pocas bacterias. Van a ver ustedes y van a decir, bueno, la ingesiclina actúa sobre esta, esta y esta bacteria. ¿Sí? De orto espectro. de espectro intermedio cuando ya hay antibióticos que en mayor o menor cantidad actúan para lograr negativo o lograr positivo. Muy bien. También podemos ratificar de acuerdo a su actividad y entonces lo podemos la ratificar de la actividad. ¿Cuál es el objetivo final a el antibiótico que tiene el antibiótico hacia la bacteria? Puede ser bacterio táctico o bactericida. A ver si algún alumno me dice y piensa cuando ve esta palabra bacterio táctica. que inhibe la actividad o crecimiento de la bacteria. Muy bien. El antibiótico inhibe y como dijo la compañera y mar en lo todo inhibe el crecimiento de la bacteria. Nada más inhibe. Viene creciendo la bacteria cuando se difunde el antibiótico se encuentra la concentración del antibiótico con el número de la bacteria y la bacteria se frena. Esto se ve mucho en lo que llamamos antibiogramas. Espero que ustedes lo puedan hacer en los mejores en las clases y nosotros tenemos un trabajo práctico sobre antibiogramas para ver la fase bacteriográfica y por supuesto la bactericida homoterácea. Destruye la bacteria. Perfecto. Es cuando destruye a la bacteria. Y ahora mi gran pregunta ¿cuál es el antibiótico que ustedes elegirían? ¿Cuál les parece que es mejor? Voy a preguntar ¿cuáles los antibióticos que son más hurtados? ¿Los bacteriotáticos o los bactericidas? ¿Los bactericidas? Para mí los bacteriostáticos. Porque los bactericidas de este tipo también es tóxico para el huésped, no solo para la bacteria. Perfecto. Muy bien. O sea, ¿se acuerdan de una característica muy importante? Es la toxicidad. El bactericida es muy bueno y a veces lo usa en menor cantidad, pero hay que pensar que son más tóxicos. Entonces, yo uso el bacteriotático me inhibe el crecimiento y no lo olviden nunca, nunca, nunca que nosotros tenemos el sistema inmunológico que nos va a ayudar a terminar de destruir a la bacteria. Aunque ya el antibiótico lo prene, nuestro cuerpo ayuda a destruir a la bacteria. y dejamos el bactericida para enfermedades muy graves. Yo no tengo tiempo, no tengo tiempo de esperar el sistema complemento o la inmiotaxis, llame a los macrófagos y el otro, active al otro y el otro. No, no tengo tanto tiempo. Entonces, uso un antibiótico bactericida. Entonces, ¿en qué enfermedad, por ejemplo, puedo usar un antibiótico bactericida? Menigitis. Perfecto, en una meningitis. Muy bien, pregunta, siempre, o la hago yo, o la en lo de trabajo práctico. Entonces, muy bien, en una endocarditis, en una meningitis, en un antibiótico bactericida. ¿De acuerdo? Muy bien. Obviamente, conviene usarlo en la etapa, en la bacteria, sobre todo, para nosotros en el laboratorio, que podemos definir en un cultivo, sabemos, como estudiamos, ustedes estudiaron para el parcialito, la parte de la tendencia exponencial, el bactericida va a actuar primero, entonces, actúa en la parte exponencial, donde la parte, en la parte más óptima, ¿eh? Ahí va a actuar el antibiótico, en la parte exponencial, mientras el bacterio trático va a actuar en la ya un poquito más adelante, tengo más tiempo, es una infección urinaria, no sé, una infección no tan grave. A veces se usa la luma sericida, pero en menor concentración para que no sea óptima. entonces, este antibiograma es una placa, lo más el dibujo no está completo, y ustedes donde ven las letras A, G, C, en realidad son como papelitos, ¿vieron la agereadora de O, A, que hacen unos papelitos redonditos? Bueno, son unos papelitos, así redonditos, que uno le pone con una pipeta la concentración definida de antibióticos. Entonces, yo primero miembro la colonia de la bacteria que quiero estudiar, por ejemplo una querida Oli, y yo siembro y con un hitopo esto van a hacer ustedes en el trabajo práctico, van a hacer un antibiótico y no nos llevan todo, y entonces se pone además los antibióticos que yo quiero probar para poder curar a mi paciente. Y entonces se lo pone en la estufa y al día siguiente uno lo ve y lo que vende olor amarillo clarito crema digamos es todo el crecimiento de la bacteria pero va creciendo pero como dijeron ustedes hay antibióticos tomas eriotáticos frenan el crecimiento el antibiótico estaba en el redondelito en el papelito empieza a difundirse y obviamente más cerca del centro va a haber más antibióticos y menos antibióticos más lejos y va a formar un círculo y uno mide el diámetro mide el diámetro de este redondel y o diámetro ya estudiaron diferente lo que llaman puntos puntos de orte y esto hace que uno tepa cuando uno tiene un punto de orte donde varios milímetros va a ser centrado sensible y tiene para el antibiótico hay un punto de orte y en realidad hay una tabla que ya le vamos a mostrar son muy publicadas por todos lados que se llaman LCI son unas tablas que ya en Estados Unidos salen todos los años marcando cuáles son los puntos de orte hoy día hay una luna que hay en Europa Europa me parece escribe así entre las dudas Europa bueno son unas tablas que hay en Europa nosotros a las que más nos gustan son las de la CLSI esto esto tiene importancia para ustedes yo quiero ustedes ahora porque esto lo hacemos en el laboratorio ustedes lo que tienen es saber de dónde sale el mensaje como médico ustedes van a recibir cuando uno por ejemplo miremos la foto en el en la foto de la derecha en el en el mono B o A en el A a ver si lo fijan ahí uno no ve nada transparente no ve ningún círculo transparente esto quiere decir este antibiótico a la bacteria no le hace nada la bacteria puede crecer la bacteria es resistente a este antibiótico el ejemplo de A es resistente a este antibiótico y vemos el C y decimos este antibiótico a esta concentración inhibe el crecimiento entonces decimos es sensible también hay puntos de intermedio a veces hay halos que son medianos y uno no sabe qué son el intermedio y hay que mirar en esta tabla para saber y y ella lo va a alcanzar para el día de mañana vos como médico le des a tu paciente y tu paciente se une o no va a alcanzar pero lo importante ahora es yo quiero que ustedes le he declaro que se usa un antibiótico para para medir la capacidad bacteriostática de un análisis de un de una bacteria perdón la capacidad bacteriostática del antibiótico a la bacteria entonces esto se usa con el antibiótico también tenemos lo que se llama la odentración inhibitoria mínima odentración inhibitoria mínima y también me la capacidad de inhibir como dice inhibitoria del crecimiento y ustedes ven vamos a empezar desde la derecha ahí lo que dice la letra C en la letra C viene de decir control en esta letra E control yo pude un y no uno un inóculo perdón yo pude medio de último la letra E yo pude medio de último y el antibiótico voy a con control vamos a poner igual al antibiótico más 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 el medio de último el control en la letra T tengo el antibiótico más el medio de último después voy poniendo en todos los tubitos medio de último pero le una concentración de antibiótico ay perdónen esto no no me 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 un día ay perdónen esto esto no va en el en el T en el control vamos de vuelta en el control yo use el medio de último medio de último más más el y no uno y no uno de la bacteria a ver empiezo a un lado y a otro y ahí me confundí o sea en la letra C yo pongo el medio de último más la bacteria obviamente va a ser muy turbio de acuerdo entonces luego voy a ir poniendo entidades de antibiótico a la vez mayor cantidad 0 25 de antibiótico 0 5 1 2 4 8 16 32 el último tubo tiene mucha cantidad de antibiótico obviamente cuando yo pongo en un tubo medio de último y no uno tiene igual pero le pongo una cantidad de antibiótico tan grande tan grande que obviamente me va a matar todo en el 32 tengo tan antibiótico que el tubo va a estar transparente y nosotros nos miramos en el 0 25 vemos que está muy turbio es igual el control que no tiene antibiótico y considera la concentración inhibitoria mínima la concentración en la cual yo mirando o mi ojo veo el tubo está transparente entonces digo el 0 25 está turbio el 0 5 está turbio el 1 está turbio el 2 está transparente el 4 obviamente más transparente también porque si el 2 ya está transparente obviamente pongo más concentración va a estar igual de transparente voy a tener el mitin la concentración porque como siempre decíamos queríamos la menos concentración de antibiótico que cumpla la unión de inhibir el crecimiento de la bacteria entonces mi SIM es de 2 microgramos por mililitro y esto también vamos a esta tabla de la LCI donde me va a decir bueno o 2 microgramos es antibiótico es sensible le puedes poner a tu paciente y evaporar el paciente ¿entendieron hijos? yo me hice lío al principio pero espero que hayan entendido bien bueno esto es la concentración inhibitoria mínima pero hay ahora unos métodos que cuando yo empecé a estudiar hace muchos años microbiología siempre hacíamos este ¿no? pero es un laburo poner todo tubo todo el medio todo la otra hoy día hay unos métodos que llaman filómetros donde ya vienen una tirita de papel con las concentraciones de antibióticos ya pues y uno ve por ejemplo si uno lee vamos mirar a la izquierda 32 24 16 todas las concentraciones van descendiendo y miran con detalle van a ver como un ralo en el dato de de esto uno ve y corta en el papel más o menos en dos o más cinco aquí uno entonces uno dice en la tim pensando en la tim que vimos anteriormente va a responder en este dato a uno en uno yo con seguridad se representa en mi tubo está transparente porque el dos coma cinco está un poquito por arriba el corte está entre dos puntos cinco y uno no perdón entre cero veinticinco y uno ahí está el corte en el otro está a veces para abajo también ustedes pueden ver el corte el cero punto y lo miramos de este lado cero punto cincuenta ustedes esto lo van a ver en el trabajo práctico y le va a quedar todavía más más es lindo verlo en el laboratorio pero nosotros esto habla del efecto inhibitorio bacteriostático pero en realidad es lo que uno ve con nuestros ojos si nosotros sacamos el tubo por ejemplo con una concentración de cero 125 y lo ponemos en una plaza de agar sangre vamos a ver una cantidad de colonia que son estos puntitos blancos cuando sacamos del 025 y yo mire es transparente y no y ya vemos que hay algunas bacterias también y así podemos ver en el pero y también y vemos que en la concentración 1 no se ve nada la concentración donde yo veo que no hay ningún crecimiento de la bacteria esto se llama concentración bactericida mínima entonces si yo estoy queriendo darle a mi paciente un antibiótico bactericida tengo que saber la CVM la concentración bactericida mínima en este acto sería uno a ver si me entendieron y vamos a hacer un ejemplo arriba tengo todos los tubos como le mostré en la foto primero y entonces vemos en este olor anaranjado tubo es cuando está turbio y en el olor crema está nosotros vemos está transparente entonces en este acto yo quiero que ustedes me digan para ustedes dónde cuál es el valor de la 5 0,5 muy bien muy bien y entonces la CVM la concentración bactericida mínima cuál era 2 pero Perfecto. Muy bien. La concentración bactericida mínima es no. Esto lo van a ver en el trabajo práctico en mayor detalle. Bueno, con esto vimos como en la actividad de los antibióticos sobre la bacteria. Pero en lo que realmente nosotros vemos pensando, ¿la mató o la inhibió? Pero, ¿a dónde actúa en la bacteria? ¿En dónde actúa el antibiótico en la bacteria? Entonces, vamos a ver el mecanismo de acción. Volvemos al dibujito de la primera clase. Y entonces vamos a hablar de lo que tenemos a la izquierda arriba. Y podemos decir que hay una serie de antibióticos que inhiben la síntesis de la pared celular, la síntesis del famoso perfidobliano. Y estos antibióticos que inhiben la síntesis de la pared celular, puede ser la familia, que hay muchos dentro de la familia de la urbeta, las támicos, de la vancomitina, la oscomitina, son antibióticos que inhiben la síntesis de la pared celular. Ah, me parece que tengo una diapositiva. Ah, nosotros tenemos algunos, y miran al final, al fondo, ah, ustedes ven el péptido glitano, y con los aminoácidos, como yo les expliqué, la primera clase, que se unen con la arena del aminoácidos, y de pronto los metalactámicos, primero ellos se van a unir a un receptor, que ya vamos a hablar, que está en la membrana citoplasmática, y unido ahí, lo que hace, con sustancias tóxicas, que tienen el antibiótico, hace, porque la arena, o la enzima, se produce, horta, la arena de los aminoácidos. Y entonces, al portarse la cadena, el péptido glitano no puede seguir actuando y se destabiliza y se destruye el péptido glitano, se destruye la bacteria. Porque ustedes acuerdan que decíamos que el péptido glitano es un elemento obligado de la bacteria. Y así hay, por ejemplo, yo le daba, decía de la vancomitina, la vancomitina es un gluopéptido que actúa en el último pedacito de los aminoácidos. Y así cada uno de los antibióticos que nombrábamos. También podemos decir que hay un grupo de antibióticos que altera la permeabilidad de la membrana titoplasmática. Son las polimicinas. Hay una que está muy de moda ahora en la pandemia, olicina, que se llama un antibiótico. Ahora los pacientes ya están muy graves en la terapia intensiva, se llenan de una bacteria, que ya la vamos a estudiar, así de esto va a ser, y hay que darle este antibiótico. Y lo que hace es altera la permeabilidad, permeabilidad de la membrana titoplasmática. Hay otro grupo que actúa a nivel del ácido nucleico, del ADN. Inhibe la síntesis de los ácidos nucleicos. Y ahí tenemos la inolona, que hay una que es muy común, que ya está volviendo muy existente. La tina es una inolona. Muy bien, la pregunta. Ahí me preguntaba. Digo, ¿a qué nivel actúa la mancomitina? Inhibe la síntesis de la pared celular. Inhibe la síntesis del péptido omnicano. En la última parte, pero esto no es para que lo estudien, estos dos últimos aminoácidos que tienen, porque la mancomitina en glucopéptido, está por la mitad de la línea. Yo siempre quiero que me enseñen cómo marcar con el zinc y no sé. A ver si la clase viene aprendo. Bueno, pero en el péptido omnicano, estos triangulitos, estos dos aminoácidos, que se llaman, son iguales, alanina, alanina. Entonces, la mancomitina actúa a nivel de la unión alanina-alanina y lo porta. Y algo que modifica en el péptido omnicano, ya no la bacteria, ya está. Ya paró del crecimiento porque es un elemento obligado el péptido omnicano. Entonces, estaba explicando que también puede actuar inhibe la síntesis de ácidos nucleicos. Y teníamos la inolona, que es la más onoína, que se llama fibroblosacina, y la oipampitina, que son dos antibióticos que se buscan muy frecuentes. Y Ea, en los antibióticos a nivel del ADN, nosotros tenemos todos nuestros cromosomas, pero hay una enzima que se llama girasa. La girasa, es una topo-itomerasa. Ahí actúa la inolona y entonces nosotros tenemos en lo que hace, hay dos topo-itomerasa, eso no sé si lo han estudiado, la topo-itomerasa 1, es la que hace, el ADN esté todo súper agobiado, pero súper compactado, pero tenemos la topo-itomerasa 2, y hace que pueda después abrir para poder replicarte, o sea, las dos topo-itomerasa actúan, y si actúa la inolona sobre la girasa, no puede el ADN abrirse para poder replicarte. O sea, pasa que al actuar sobre la girasa, deja de ser funcional el ácido nucleico. Entonces, al dejar de ser funcional, la bacteria se muere. En realidad, lo importante para estudiar a ustedes es que hay antibióticos e inhiben la íntesis del ácido nucleico. Entonces, también nosotros tenemos otro grupo de antibióticos e inhiben la íntesis de proteínas. Y tenemos un grupo grande de antibióticos que actúan a nivel de, tanto de, de los imotomas de la fracción más grande y el bárbaro 30 y la más quinta. Entonces, hay toda esta lista, como el clorampericol, maclórido, lindamicina, aminoglucóxido, todos estos actúan a nivel de los ribotomas inhibiendo la íntesis de proteínas. Y por último, tenemos los antibióticos que actúan a nivel de la íntesis de metabolismo. Los metabolitos son importantes como intermediarios en la íntesis de ácidos nucleicos, los precultores. O sea, inhibe la íntesis de metabolitos que participan en la íntesis de ácidos nucleicos. Y estos antibióticos pueden ser la primer, no, prima y la última vida. Son dos antibióticos muy, muy, muy bien. No, me olvidé de decirles que cuando hablaba de la inhibición de la íntesis de proteínas, nosotros tenemos que hay un grupo, el cloramgeniol, el macrónido y lindamicina que actúan en la fracción más grande de 50 esberber, y actúan en homobacterióticos y el aminoglucóxido y la clasiclina, el de 30 esberber, el maquillito, actúa como bactericida. Bueno, yo no les quiero hacer demasiado problema en todo, pero lo más importante que yo quiero que sepan es que hay grupos de antibióticos que actúan inhibe la íntesis de la pared celular, inhibe la íntesis y de proteína, inhibe la íntesis del ácido nucleico, inhibe la íntesis de metabolismo y alterando la membrana histoplasmática. Y nosotros, a ver dónde estaba mi diapositiva, Entonces, por último, en la clasificación, vamos a hablar de la naturaleza química. También se pueden classificar los antibióticos por la naturaleza química. En familia, y por ejemplo, tenemos la familia de los metalactámicos, donde, por supuesto, no es para que aprendan ninguna fórmula, pero para que ustedes vean la familia de metalactámicos y la palabra metalactámicos la van a llevar toda la vida de médicos, metalactámicos, porque son tantos ellos, y son muy usados los metalactámicos. Y a su vez se dividen en diferentes grupos los metalactámicos. Pero ahora yo quiero que te piden en la fórmula que están en la diapositiva y a ver si alguno medite en lo que ve similar en la cinco fórmula que uno está en la diapositiva. El anillo lactámico, o sea, ese cuadradito que está ahí. Perfecto, muy bien. El anillo metalactámico, el cuadradito, como dijo la compañera, tiene un grupo nitrógeno, todo tiene el grupo nitrógeno, el doble enlace con el ojito, y un enlace con un radical, va variando, depende del antibiótico que sea. Ustedes ven, como dice, el último, dice, mono lactámico, porque tiene solo un anillo, pero si no, los otros están compuestos con dos anillos, pero lo importante, por eso se llama metalactámico, porque tiene como dijo la compañera, este anillo cuadradito. Y tenemos las más comunes, los más comunes son las penicilinas, las tefaloporinas, y los árobas penémiles, que están en la mitad. Estos tres grupos son los más importantes de los antibióticos que usamos todos los días, penicilinas, hefaloporinas, y arba peném. También hay otra familia, es de unos antibióticos, es otra viejo, me parece, son los más viejos, son los aminogluósidos, y son esta hormonina, que yo siempre le digo en forma de anoa, esto, y tenemos la entamitina, amicatina, netilmitina, son antibióticos, muy bien. Después tenemos otro grupo, miren, macrólido, miren, es fórmula grande, es un niño que tiene a todos miembros, a todos átomos de armono en el anillo, a todos miembros, estos macrólidos, imagínense, ya con la palabra gola, hay uno en la titromitina, que lo da mucho el odontólogo, es un antibiótico, uno toma tres días y acá los macrólidos son antibióticos de esta estructura tan grande, obviamente ni con las tapas van a poder pasar por las orinas, no pueden pasar por las orinas, entonces este antibiótico para nada me va a servir para lograr negativo, entonces los macrólidos son antibióticos sensibles en los gran positivos, ¿de acuerdo? porque no tienen membrana externa y porque no tienen orina, entonces ya yo haciendo un buen gran, ya sé puedo dar a mi paciente un macrólido, ¿de acuerdo? depende de otra y ya vamos a ver, ya está listo, le decíamos otro, ¿sí? entonces los macrólidos no funcionan con las gran negativas, pero eso, muy buena su conclusión, no funcionan con los gran negativos, viste, ya uno va teniendo algunas ideas, perfecto, y esta la pinolona que están hechas por síntesis química, me gusta mucho el daliditis o la nolplotatina para infecciones urinarias, ahora ya no usan tanto, y la salió no hace mucho tiempo en la cifroplotatina, pero salió tan buena, que la usaron tan empíricamente, teniendo otro antibiótico más simple, que hoy día, todos los días uno ya ve la cifro y pronto no va a servir más, pero dentro de la quinolona que toma con química, con sintética, sintética, la cifro es, digamos, el antibiótico líder del grupo, pero yo le di los grupos más comunes, hay muchos más, le di, pero como es la introductoria nomás, ustedes van a tener toda una materia, hablando de drogas, entonces, yo ahora le expliqué los antibióticos, lo que hacen los antibióticos, pero las bacterias cada vez parecen que vienen más vivas, el asunto es que ellas, las bacterias luchan por sobrevivir, y cómo hacen para sobrevivir la bacteria, ellas reticentes a los antibióticos, y tienen una reticencia natural, y acuerdan cuando decíamos del cromotoma, decíamos la función del cromotoma, tienen en el cromotoma genes que odifian para encima para destruir a las bacterias, entonces esto se llama resistencia natural, pero también puede ser resistencia adquirida, y yo ya les he contado, es por mutaciones espontáneas, por la transferencia de material genético, ya sea por transformación, traducción, conjugación, que ya lo vimos, y puede pasar de un plásmido a un cromotoma, puede pasar de una bacteria a otra, ya vimos todo la forma de resistencia adquirida, y esto, estas variaciones pueden llevar a realizar diferentes formas, diferentes mecanismos, uno puede ser el antibiótico quiere entrar y encuentra una interferencia en el transporte de la droga a través de la membrana, o a veces, como decíamos por ejemplo, y en la orina es muy pequeña, no va a poder entrar el antibiótico, y a veces, uno dice, no es antibiótico, anda para los gran negativa, pero, la bacteria fabrica una proteína magica, y donde entraba, ahora no entra, se volvió como existente, debido a una interferencia en el transporte de la droga a través de la membrana. Esto puede ser ambios en los anales orígicos, como yo le decía, pero también puede haber amites que la droga pueda entrar por la orina, pueda llegar al titoplasma dentro de todo, pero está viva la bacteria, que va a decir, ay, antes actúe, te voy a tirar para afuera, y este es el mecanismo, uno de los más modernos, se llama el flujo, la droga puede entrar, puede pasar por la membrana externa, puede pasar por el periplasma, por el pérdido unicano, por la membrana titoplasmática, y llega, y llega al final al titoplasma, o por ahí en la membrana titoplasmática, pero la bacteria dice, ah, los genes, abríame una proteína textoria, y ¿qué pasa? Ante la antibiótico, la bacteria, expulsa, expulsa, antibiótico para afuera, este mecanismo se llama de lujo, y ustedes ya la o no, la doctora Melina Oera, ella es una bioquímica muy jovencita, pero es un privilegio para nosotros tenerla, ella, nuestra ácedra, ella empezó desde esta o estimulación o hizo tiempo con nosotros y empezamos a estudiar este mecanismo de lujo en bacterias, en algunas bacterias y producen infecciones muy importantes a nivel de piel y partes blandas y estudiamos un antibiótico, esto es solo para contarles, no es algo de disciplina, es un antibiótico muy nuevo, es todo el mundo, con esto curamos la mielitis, curamos todo y de pronto, muy paro, muy paro, al principio había que traerlo del extranjero y después de un tiempo el paciente mejoraba y de pronto no mejoraba más. Melina empezó en los laboratorios de la universidad hacer hormiología molecular, ver, analizar los genes y ver que estas bacterias necesitaban, tenían la odificación para inhibitar estas proteínas y cuando llegaba la ticetisclina al titoplasma del estáfilo, ella estaba estudiando, la bacteria la expulsaba a la ticetisclina. Después de hacer muchos pases, después de un tiempo pasaba esto. Hace unos años, como yo trabajaba con ella, pero ella estaba todo el tiempo en el trabajo, presentamos un pequeño póster a nivel de un congreso de antibióticos en Estados Unidos y nos llamaron para una meta redonda porque había en el mundo otro grupo de Japón que pensaba igual que Melina de que la existencia podía ver por esto. Melina no pudo ir, huyó en lugar de ella. Obviamente yo soy mala con el inglés y el ONICET de Buenos Aires me apoyó para ir también y ayudarme a presentar la investigación de Melina y fue una meta de mucha discusión porque estaba la gente que producía la disciplina dependiendo de esto o sea fue muy interesante pero no alguien en conclusión nos dijeron que íbamos por un buen camino. Año más tarde Melina da otro doctorado estudiando este tema de la existencia debido al mecanismo de el lujo. También las bacterias pueden hacer otra cosa para no dejar actuar al antibiótico que se llama la inactivación enzimática del antibiótico. Entonces lo que hace es odifia para la íntesis de estimas por ejemplo las famosas betalactamatas y ustedes ya conocen los betalactamicos. Entonces las betalactamatas van a actuar en los betalactamicos. También el íntesis de otras estimas sobre la estilata y actúa sobre los aminoglucótidos. Pero vamos a ver todos los betalactamatas para no hacer tantos líos y miremos a ver con detalle nuevamente lo desde la primera clase vemos la membrana externa en un gran negativo el peptidón ligado la membrana histoplasmática y a lo que vende color violeta en IEPLP es proteína ligadora de penicilina es proteína ligadora de penicilina. Entonces entra mi antibiótico betalactamico o como decía la compañera con el cuadradito del anillo betalactamico entra por la orina pasa el péptido ligano y cuando llega a la membrana histoplasmática se une al receptor a receptor en la proteína ligadora de penicilina y ahí libera el IVA y yo le decía hoy que destruyen la adena de aminoácidos que unen en el péptido oblicano. A produce el IVA y después destruyen el péptido oblicano. Esto es lo que pasa normalmente. Pero las bacterias que nos van ganando lamentablemente nos van ganando ¿qué hacen ellas? Vamos a curarnos vamos a ingestir otra proteína que se llama betalactamasa y esta proteína betalactamasa la enir los muriola al espacio periplasmático entonces entra el antibiótico y ellos intensifican las bacterias algunas una proteína que tiene el mismo enganche en la PLP y el antibiótico se confunde y hidrolita uniéndose a esta proteína a la betalactamasa o sea en la betalactamasa hidrolita o sea inactiva este antibiótico y entonces al unirse ahí no pueden liberar las enzimas autoníticas para destruir el péptido unicano esta es la producción de betalactamasa y la mala noticia es que a día a tiempo aparecen más betalactamasa y en esta pandemia con el coronavirus aparecieron unas betalactamasa tremendas unas que son más que destruyen hidrolita en las penipilinas sino que son arvapenemasa los arvapenemasa era un grupo que yo tenía que yo nunca me olvidé de decirle cuando yo no voy a ir muy cuando yo le hablé del grupo de betalactamasa estaban las penipilinas que le dije era importante la e aloporina y los arvapenem ¿se acuerdan? que yo le dije que estaban los arvapenem los arvapenem que para mí es uno de los más comunes el imipenem por muchos 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 años yo decía que era la arva que tenía debajo de la manga ni le informaba yo la probaba en el laboratorio cuando los médicos me decían tenemos un paciente grave no está muriendo no hay con qué darle yo sacaba mi arva le decía vamos a darle imipenem y el paciente andaba bien con el imipenem porque no teníamos ni una ni una resistencia al imipenem después un día no llegó un paciente que venía derivado de los italianos de Buenos Aires o noticia tenía una arma penemata tenía una estima como esta y yo le expliqué la pero era una arma penemata y me hidronizó el imipenem y empecé a tener resistencia al imipenem hoy día tengo un montón y en el 2020 aparecieron unas nuevas unas que había muy poquitas y no le quiero dar más nombres le digo entre parentes y metal o beta la masa son una hidronizan todos los parómenes entonces estamos muy complicados hoy día bueno volvamos a nuestro cuadrito lo mismo pasa con los gran otisimos en lo que le expliqué con los gran negativos ah ya está lo que yo medio estaba hablando me olvidé de esta antes dentro de las metalas tamatas teníamos la penicilinata penicilinata de amplio espectro té a los morinatas y ahora andamos con la arba penemata y esta es la ABC es la que andaba dando vuelta en todo el mundo y la metal lo ve a la tamata es la que apareció aumentada muchísimo con el coronavirus y acá este cuadrito no es para que lo aprendan nada pero a mí me pareció muy interesante porque dice desde qué año empezaron a aparecer estas arba penemata las enzimas estas que nos vuelven resistentes a todos los antibióticos y por último podemos decir que también puede haber cambios relacionados con el sitio de acción de la droga qué quiere decir esta famosa proteína ligadora de penicilina pvp o plp es lo mismo porque b de binding en inglés alteradora de penicilina son tan vivas las bacterias que pueden alterar la modifican un poquito y no la o no o de pronto producen una nueva también puede haber alguna alteración en la ADN y en la inolona cuando quieren actuar como yo les mostré en la irasa no pueden actuar porque alteró la irasa después hay algo que se llama protección del sitio de acción esto se da mucho a nivel de los hemotomas cuando tienen actuar en los hemotomas es como que le pone un manto de proteína y no puede llegar al sitio donde tiene que llegar el antibiótico una vez hemos visto todo como actúa lo antibiótico como la bacteria como la bacteria se defiende o sea la sensibilidad y la resistencia de nuestro trípode tendría que haber puesto a la diapositiva esta nos falta el último pedacito en la relación del antibiótico con el huésped y yo esto lo voy a nombrar porque esto es lo que van a estudiar mucho en farmacología lo que van a estudiar es que hay que tener en cuenta además de que puede como si entra en el gran negativo y entra en el gran positivo lo que uno tiene que estudiar mucho es la farmacocinética y siempre yo me centro en la farmacocinética yo siento en el como el huésped actúa cuando entra el antibiótico me centro en el huésped la farmacocinética o sea entra el antibiótico y dice me tengo el urán del dolor de muela y me dan un antibiótico pero me lo dan por la boca tiene que pasar a la sangre a veces se une con proteína entonces de pronto tiene que atravesar en diferentes tejidos esta es la farmacocinética hasta llegar al lugar donde está la infección la farmacodinamia la farmacodinamia yo me centro en en la bacteria la bacteria es sensible resistente a este antibiótico esta es la farmacodinamia la farmacoterapia ¿cuál es la vida útil de la bacteria? ustedes ya van a estudiar en la bacteria vieron que siempre decimos hay que tomar un antibiótico a las 8 horas a las 12 horas uno por día porque hay una curva y uno tiene saber a la cuánto le voy a dar el antibiótico también obviamente hay antibióticos como los amino glucócidos a veces producen dolor problema de tordera otros antibióticos son tóxicos y se mancha los dientes luego hay que estudiar la interacción medicamentosa con otras drogas el tipo de administración no es lo mismo que inyecten un antibiótico intravenoso que se lo den por boca y por último siempre hay que tener en cuenta el posto beneficio entonces yo le doy al antibiótico siempre trato de buscar uno que sea lo más útil y lo más barato ¿por qué? porque acá como en todos lados hay también muchos intereses de la gente y a veces quieren vender antibióticos que aparte son buenos también pero muy costosos cuando hay otros que son tan buenos y menos costosos y por último solo para terminar ustedes ya ven estamos en una situación muy difícil no es la más fuerte de las especies la que sobrevive ni tampoco la más inteligente y no a ella que responde más rápido al ambiente y antes de terminar esto y yo la había puesto como último pero agregué algunas diapositivas así llamaron la atención de Fleming ¿no? en en 1945 1945 1945 dijo lo siguiente la el mayor peligro es que la gente consumirá antibióticos muy frecuentes a dosis muy bajas de modo en vez de avaliar los microbios desarrollará una población de organismos resistentes y entonces tenemos incapaces de tratar una neumonía con penicilina obviamente hoy día ya no irme la penicilina para la neumonía hay que dar antibióticos más fuerte porque esto es muy es muy interesante es muy lindo hay que usar mucho la inteligencia para dar buenos antibióticos ustedes van a estudiar los antibióticos van a depender de las dosis y de la concentración y del tiempo entonces con algunos antibióticos es mejor dar altas dosis no llegando a la toxicidad pero altas dosis para tener un umbral en sangre siempre igual y no dar pequeñas dosis que lo que hacen es le de el tiempo a la bacteria para poder elaborar todos los métodos no existencia y vuelven todo existente como decía Fleming en 1945 y yo ya contesto la pregunta termino ahí y ya contesto y como ustedes me están escuchando y a mí este tema me va a contra preocupar porque lo veo todos los días en esta semana por lo menos tres veces informé antibiogramas que no había un antibiótico existente a ver un momentito ¿sí? estoy dando clase sí después entonces o hago yo porque entonces yo les decía está la otra muy difícil y no van a morir mucha gente por falta de antibióticos y los grandes investigadores del mundo están con todo con todo estudiando cómo van a van a emplazar cómo vamos a hacer para para poder curar a los pacientes de de las infecciones y están trabajando mucho en la parte de biología molecular haciendo transferencias de material genético o lo que llaman los numbióticos y también están trabajando con algo muy viejo que ustedes algo ya saben que es la terapia o los bacteriópagos la terapia fásica es como saben el bacteriópago es un virus que ataca a la bacteria entonces le quieren transferir el material genético y le diga que tiene que atacar a ciertas bacterias y en esto es lo que más están trabajando para encontrar bacteriópagos específicos para diferentes bacterias y llegué a un artículo de hace unos años donde habla una persona que aprecio mucho el doctor Horacio Leopardo de la Universidad de La Plata donde habla de todo el futuro de la pagoterapia y esta es la última diapositiva que tengo para más o menos tener como una introducción al tema ahora voy a contestar algunas preguntas que me hicieron sobre esta sobre esta diapositiva el tema de farmacosilética y farmacodinamia es muy importante ustedes van a me imagino van a tener una unidad entera sobre farmacodinamia y farmacodinamia pero yo les voy a dar una ayudita para que no no olviden como a mí me va a ser fácil siempre hablar de este tema farmacodinamia yo veo como responde el hueste a la entrada del antibiótico como responde el hueste a la entrada del antibiótico entonces la farmacocinética es como este antibiótico al entrar al hueste el hueste lo tiene que absorber lo tiene que distribuir en el cuerpo tiene que metabolizarlo mucho van hasta el hígado y tienen que llegar al sitio donde tienen que actuar esto se llama farmacocinética y no porque yo in vitro y cada vez ustedes usen la palabra in vitro viene a decir lo que uno hace en el laboratorio porque yo le expliqué hoy como hace un antibiótico una sim una cbm por más estaba por ahí media dormidita y entonces como veo como se ven estas cosas el in vitro no es lo mismo in vivo in vivo tengo que tener en cuenta la farmacocinética como entra la droga en nuestro cuerpo que hace en nuestro cuerpo y en la farmacodinamia es justo al yo me tengo que poner en el antibiótico este antibiótico como es con esta bacteria es un batrónido es muy grande como dijo la compañera ya de este antibiótico la farmacodinamia de este antibiótico me dice que va a ser lo más existente a los grandes gatitos de centro y hay fórmulas matemáticas para que hablan de una y otra cosa pero es todo lo van a ver en la farmacología a mí me encanta el tema pero es solo una introducción porque es para elaborar este trípode nosotros estamos en la unidad hablando del huésped de la bacteria y de los antimicrobianos ¿alguna otra pregunta? ¿alguna pregunta chicos? oye hoy es medio medio callado no profe entendió todo profe bueno estuvo buenísimo la clase hoy profe me dormí por ahí hola sí me quería dormir no estaba medio bueno ya parecieron ahora más a los antimicrobianos muy buena pregunta o sea realmente omonio no hay que mal usar los antibióticos en momento desesperado que no sabían que darle al coronavirus le daban antibióticos le daban el paciente estaba con la fiebre no sabían que darle le daban con ticoides bajaban la inmunidad no quedábamos sin nada que nos ayude y entonces los pulmones estaban blancos y empezaron a meterse hongos en los pacientes más graves y nos complicaban nosotros personalmente hace años no teníamos a tinecobacter y ahora en lo que va del 2021 estamos teniendo como 6 7 pacientes con la dinesto va a ser que son multio asistentes o sea el virus del coronavirus que vamos a tener una clase y yo me veré el año pasado ahora este año tengo mucho más para contarles porque realmente es la materia donde vamos a hablar del coronavirus mucho realmente es un mundo tan no conocido que ahora es como que nos vamos colocando pero yo nunca me imaginé en lo que pasara en Buenos Aires hasta siempre llegaba 5 o 10 años después ahora yo estuve en una sala la semana pasada donde nos decían hay mucha metal o metal a la la y yo estoy encontrando puras metal o metal a la la y obviamente nosotros manejamos los materiales no solo de ajá sino de crespo de amires de diamantes y de todas las clínicas nos mandan a veces para estudiar materiales muy así o sea es algo muy generalizado este aumento y este aumento yo personalmente es una opinión mía es con lo que dijo Leming en mano tanto de ahogado hemos dado una cantidad de medicamentos a dos y diferentes que la van cambiando de hortioides y esto ha hecho los antibióticos que normalmente eran sensibles ahora no respondan y estamos teniendo muchísima lamentablemente en la microbiología por más que el virus pero afectó a las bacterias ¿alguna otra pregunta? Profe yo solamente tengo una duda que era que habíamos pasado con la profe San David habíamos visto que en vez de consumir antibióticos o medicamentos y abusar de medicamentos y ahora con lo que usted dice de Fleming ella nos había mencionado que hay muchas plantas muchos vegetales que tienen efectos antibióticos por ejemplo nos había mencionado que en un paciente hipertenso si vos consumís no me acuerdo que era pepino remolacha y lino por ejemplo si una persona se basaba en esa nutrición podía llegar a reducir la dosis de la pastilla de hipertensión por ejemplo entonces para no abusar tanto de los medicamentos y que no se produzca resistencia antibacteriana la respuesta es la nutrición basada en plantas o algo así podría ser científicamente hay pocas plantas vos vas a encontrar esto sobre todo en Google muchísimo que habla pero científicamente hay pocas plantas o sea no están estudiadas no aumentadas una poca lo que sí por ejemplo está documentado es el arándano el arándano para disminuir las infecciones urinarias la mayoría de las infecciones urinarias son por exigencia ONI esto sí está documentado lo otro es toda una ciencia que habría que documentarla hay mucha gente que dice pero para la parte de antibióticos para la parte de antibióticos o de infecciones hay muy poco ¿sí? como le decía la doctora para bajar la presión arterial para otra cosa pero lamentablemente o sea no las plantas como yo le mostré de Fleming también con la penicilina son tóxicas también entonces uno tiene que medir tendría que haber más avances científicos y yo lo único este es una planta científicamente está demostrada sirve para infecciones es el arándano se tientan otros pero es un campo muy interesante para investigar alguna vez hemos hecho algún trabajo acá y como yo le expliqué del poder en la TIM y la EVM hay otra forma que se llaman poder bactericida o bacteriostático del duero en vez de usar duero del humano usamos un inóculo con alguna planta el eucalipus alguna vez hemos hecho para medir la la apatidad bactericida o bacteriostático pero es todo algo que hay científicos que están estudiando esto pero todavía no hay algo totalmente científicamente aprobado como para que sea para tratamiento pienso que un tema también así como yo les decía de tanto la biología molecular o la terapia fágica también es interesante estudiar la parte de la de la nutrición ¿no? pero para antibióticos no yo no no o no o hay científicamente algo ya demostrado porque no es así de fácil cada cosa que uno estudia hay que demostrarla muy fácil en el estudio muy muy importante y en ello para para poder decir esto sirve o en plaza o uno escucha muchas terapias paliativas pero bueno es todo un tema esto pero es como para seguir estudiando ¿no? perfecto bueno gracias profe bueno alguna otra pregunta bueno y no damos por terminado y yo cuando puedo le pongo la noticia en el am o virtual del parcialito ¿eh? bueno en la paz es lindo bueno profe muchas gracias hasta luego hasta luego muchas gracias profe gracias no gracias a ustedes gracias profe hasta luego chau profe chau voy a voltar la grabación chau